Y es nuestro trabajo también que nosotros cumplimos como medio de comunicación, encoberturar la información de esta persona que ha caído un trampero en el distrito de San Cristóbal de Puerto Rico que está haciendo traslado de Ocovo. Un agricultor de nombre Israel Vargas Sangama resultó con la pierna herida luego de pisar un trampero. El hecho sucedió el pasado sábado en horas de la mañana en el distrito de San Cristóbal de Puerto Rico, jurisdicción de Picota. Recibió los primeros auxilios en el centro de salud de San Ilarión. Una de las personas que rescató al agricultor manifestó que la encontró cerca del río Vallaga, ensangrentado, por lo cual lo auxilió rápidamente. Sí, lo que encontré acá en el río. ¿A este lado de acá de Puerto Rico ya? Sí, a este lado. ¿Pero qué es lo que te menciona él? No, que es un trampero ajeno. ¿Solamente eso? Sí. ¿Y usted le ha trasladado hasta Puerto Rico mismo? Hasta... ¿Ha tenido apoyo de otras personas? Sí, de su hijo. ¿De su hijo? ¿La han llevado al centro de salud de Puerto Rico? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la han atendido en Puerto Rico? No, no hay atención en el día. No sé por qué será. ¿La han traído acá a San Ilarión? Sí. Está bastante grave, ¿no? Sí. Posteriormente, con la ayuda de personal de salud y miembros policiales de la zona, procedieron a conducirlo hasta la provincia de Picota. No sabemos por qué no nos prohíbe el director del centro de salud de San Ilarión. Nos prohíbe hacer la afirmación del caso. Bueno, ese es su trabajo al final. Y es nuestro trabajo también que nosotros cumplimos como medio de comunicación, en coberturar la información de esta persona, quien acá hay un trampero en el distrito de San Cristóbal de Puerto Rico, que está siendo trasladado de evacuado a la ciudad de Trapota, a bordo del vehículo del patrullero de la Policía Nacional del Perú, de la comisaría del distrito de San Ilarión. Los moradores del distrito están... ...con la persona que les han... ...creo que venían a tener a la otra, es la parte del trampero. ¿Cuánto va a levantarse, cuánto va? Bastante afectado. Está bastante afectado. La determinación de la familia creó conveniente llevarlo en este vehículo, patrullero de la comisaría del distrito. Están tomando las acciones respectivas para que esta persona se ha trasladado en la parte posterior del vehículo, patrullero. Mientras tanto, la esposa de esta persona se fue al distrito de San Cristóbal a traer consigo una almohada, según la información, y algunos documentos pertenecientes a esta persona. Bastante dolorosa su situación. FueENCIA ¿Cuál es la doctora? ¿La doctora? ¿La doctora va a ir también? Gracias por ver el video.